El día de ayer se enfrentaron los dos últimos partidos de vuelta de la Champions League en cuartos de final. Atlético Madrid se enfrentó ante Manchester City, terminando el partido en un empate a cero. Aunque no hubo goles, sí hubo un sancionado. Felipe Augusto recibió tarjeta roja luego de cometer una infracción en contra de Phil Foden. Aunque el partido terminó sin anotaciones, se suman los goles del partido de ida, donde Manchester City ganó 1 a 0, por lo que pasa a la final y Atlético Madrid queda fuera. También se enfrentó Liverpool contra Benfica, terminando un partido 3 a 3. Ibrahima Conate fue encargado de anotar el primer tanto para Liverpool al minuto 21. Luego vino el empate, que lo realizó Gonzalo Ramos al minuto 32. Roberto Firmino marcó el segundo para Liverpool al minuto 55. Y 10 minutos después, marca el tercero. Benfica marca su segundo gol al minuto 73 por parte de Roman Yarenchuk. Y Darwin Núñez marcó el tercer gol al minuto 82. A pesar del empate 3 por 3, se suman los goles de ida y el resultado final sería Benfica 4, Liverpool 6, por lo que Liverpool pasa a la semifinal. Para más información deportiva, síguenos en nuestras redes sociales como Empatados y Canal Armonía TV.